Se registró un siniestro vial hace un rato nomás aquí en la capital provincial, en la calle Belgrano, entre la Périda y Roca. El hecho de este accidente de tránsito, otro lugar, repito, en esa arteria, una situación que generó preocupación en la zona, sobre todo porque se dieron los hechos en un lugar muy, pero muy transitado de la ciudad. O sea, recuerden que ahora también allí está la bicicenda, digo, como otro elemento colateral o nuevo de estos tiempos. Según publicaba el diario Noticias Net, una mujer mayor iba circulando por Belgrano y se descompensó mientras manejaba. El vehículo se fue para la derecha y terminó frenando contra otros vehículos que estaban estacionados. Roció la trompa de un reno sandero, le dobló la patente, le despintó el paragolpes y no mucho más, dice la crónica del diario Noticias Net. La peor parte se la llevó el 4K, que estaba unos metros más adelante, que recibió el impacto de lleno a la altura de la puerta del conductor. Producto de eso, el 4K se movió y le pegó al auto que estaba parado delante de él. Al lugar se acercó rápidamente un patrullero, la ambulancia desearme, atendieron a la mujer y la derivaron hasta el hospital local, y la policía trabajó en el lugar para determinar responsabilidades en cuanto al hecho que acabo de relatar. Repito, esto ocurrió hace un rato nomás aquí en la calle Belgrano, entre La Périda y Roca, en la capital provincial.